Siempre le he tenido mucha manía a esta cadena de restaurantes. Tras varias experiencias nefastas, hace años decidí ponerles un veto que he mantenido hasta hoy. Sin embargo, circunstancias del día a día me han traído de nuevo al Foster Hollywood y tengo que decir que en esta ocasión me han sabido seducir con el sabor de su costillar con salsa, barbecue honey y su burrito Monterrey. Habrá que regresar más adelante, a ver qué tal.